¡Suscríbete! Si no sé cómo hacer para que tú estés loca por mí ¡Para que tú estés loca por mí, ¡Adiós Raik! Hola. ¡Hola! ¿Te tomas una caña conmigo? Sí, ¿no? ¡Venga! Primo, pon los dos por favor. Te voy a hacer como una entrevista igual diferente a las demás porque va a durar lo que dure esta caña. Muy bien. Así que véetela con calma que te tengo que preguntar muchas cosas, por favor. Eso, Ale. Bueno, brindamos. Por supuesto, esto hay que hacerlo siempre. Dicen que hay que hacerlo mirándose a los ojos. Ah, es verdad. Yo siempre lo hago para acertar porque digo, espera, a ver si voy a estar mirándote a ti y hago así. Y ahora no podemos parar de mirarnos. Es un brindis rarísimo. Es un brindis muy raro. Pero bueno, no pasa nada. Los anteriores invitados dejan siempre una pregunta incómoda para el siguiente. En este caso fueron los Nastys que preguntaron si te secuestrase una tribu de caníbales por movidas, porque la vida es así. Para irte tienes que comer, o sea, tienes que perder los brazos o las piernas. Se los comen ellos, tú un poco de buffet, ¿sabes? Muy bien. Pues yo creo que me comería las piernas. Para empezar, porque juego muchísimo a la Play. No puedo jugar a la Play sin las manos. Claro, y si no tuvieras, claro, no podrías coger la cerveza, por ejemplo. Ya está, está todo y la... Otro brindis por esto. Claro que sí, sí señor. Muchas veces cuando la gente está en bares y no sé qué, como pues eso, de charloteo, se preguntan, pues eso, yo si tuviera un bar lo llamaría no sé qué. ¿Tú cómo llamarías a un bar si tuvieras? A un bar le pondría lo que te manda tu abuela. Porque el otro día hablábamos de que las abuelas siempre nos mandan la típica fotito con un texto rollo súper cutre, pero que en el fondo es como súper, ¿sabes? Como que te gusta leerlo porque te lo manda tu abuela. Imagínate entrar a un bar donde sea todo. Todos fotos de tus montajes así como... Esos montajes como súper cutres pero que son adorables, ¿sabes? Me parece una idea genial. Deberíamos patentarlo. Sí. ¿No? Y bares que existan de momento, como lo que te manda tu abuela, que eso va a ser un pepinazo seguro. De Madrid que te gusten, por ejemplo, ¿cuál sería? Si tengo que decir un sitio donde quedo yo con mis amigos, solemos decir el kiosco. Porque además me parece un sitio súper bonito y me pilla cerca de casa, entonces no tengo todo al lado. He estado cotillando tu Instagram por mis cositas y he visto que te curras mucho las imágenes y todo eso. ¿Cuándo empieza tu pasión por la fotografía? Yo realmente desde que tengo casi que uso de razón me llevo dedicando al mundo de la interpretación. He estado rodeado de cámaras y al final siempre me ha llamado la atención, tanto estar delante como detrás. Entonces tengo la suerte de tener amigos que son muy buenos fotógrafos, que me dieron muy buenos consejos, muy buenos tips y además me dijeron lo que yo le diría a cualquier persona que le gusta la fotografía y quiere empezar y es sal a la calle y haz fotos. ¿Y cuánto le dedicas a cada foto, por ejemplo, de tiempo? Pues mira, como para la edición o tal. Ahora que me he dado cuenta, el estilo concreto de fotografía que me gusta, la edición y la foto para mí son el 50 y el 50. Me dedico mucho más tiempo a editar una foto que incluso hacerla, porque a lo mejor hacerla, lo tengo muy claro al segundo, pero luego le quiero buscar la forma de transmitir algo, me tiro lo que necesite, lo que me pida la foto, básicamente. Como si tuvieras un carrete, o sea... Exacto, de hecho ahora estoy empezando con la analógica. Ah, qué guay. Entonces ahora ya no tengo otra opción. Ahora ya carrete de verdad. De verdad, de verdad. Qué fuerte. Oye, antes me estabas hablando de eso que llevas desde muy pequeño dedicándote a la interpretación y habrá mucha gente como tú, que a lo mejor es eso, muy joven y se quiere dedicar a esto. Y verte a ti, que sigues trabajando en esto y tal, tiene que ser realmente inspirador. ¿Qué les dirías si lo estuvieras delante? Yo me he dado cuenta de que lo que realmente te gusta es lo que haces cuando llegas a tu casa. Intenta dedicarle el doble de tiempo y al final es que las cosas surgen y conformarse con ser feliz con lo que estás haciendo, yo creo que es más importante que aspirar a conseguir, pues yo que sé, ser súper famoso. O sea, sería igual de feliz haciendo microteatro que yéndome a Estados Unidos a trabajar. ¿Y qué es lo que has aprendido que más te ha servido para ti de la interpretación? Pues que no hay que parar de formarse en esto. Porque al final, si yo tengo una herramienta que me funciona y decido estancarme en esa herramienta, a lo mejor no estoy dándome cuenta de que hay una que si la utilizo me va a hacer el trabajo más fácil, incluso más, sabes, ameno, que me guste más. Descubrir cosas es súper importante, yo creo, en este trabajo. Oye, ¿alguna vez has cerrado, por ejemplo, en un bar, un contrato o algo así? Pues mira, sí. Cerré uno que desgraciadamente nunca llegó a salir a la luz. No me digas. Sí, fue un proyecto personal que yo tenía muchas ganas de hacer. Tuve muchas reuniones y de hecho iba para adelante, iba para adelante y al final nunca llegó a salir a la luz. Pero a mí me gusta mucho que sea así, de tú a tú, con una cerveza, con unas tapitas. Fluye más en realidad, ¿no? Fluye más, totalmente. Pues ahora que ya estás cómodo, voy a hacerte mi parte favorita de la entrevista. Verás. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Ahora te has confiado? Pues ahora ya verás. Espérate. ¿Qué prefieres? ¿Ser el protagonista de una serie de zombies con una trama malísima o ser el protagonista de una serie japonesa de amor? Bueno, trama malísima, ¿eh? En plan… Bueno, es que los japoneses hacen muy buenas producciones. Venga, me quedo con el japonés. Me encanta yo convenciéndote de que digas otra cosa. No, pero es verdad. Claro, o sea, yo por ejemplo a veces veo mucho anime y cosas así que realmente digo, este es que… Joder. Algo te quedará de ver, Naruto o algo así. Seguro. Seguro. Segurísimo. Vale, ¿qué prefieres? ¿No beber cerveza en un año o no volver a ver tu película favorita? Es que me gusta mucho la cerveza. Vale, voy a decidir no beber cerveza un año porque así cuando coja otra cerveza después de un año me sentará bien, ¿no? Hombre, eso va a ser el pH equilibrado que flipa. Literalmente. Vale. Elijo eso. ¿Qué prefieres? ¿Levantarte una mañana de repente con voz de pito o con 30 años más? Guau. Ostras, me haría gracia de repente mirarme al espejo y ver que soy 30 años más mayor. Yo preferiría esa porque que la gente me tenga que aguantar el resto de mi vida con voz de pito yo creo que sería muy desagradable. Ya, eso es un poco ya por los demás. Sí, totalmente. Vale, me parece bien. ¿Qué prefieres? ¿Amigas clásicas o una cita cinco estrellas? Una cita cinco estrellas. Sí, no. Sí. ¿Qué prefieres? ¿La cerveza del mediodía del domingo o la primera cerveza del viernes? Yo creo que la del domingo porque normalmente, que yo nunca salgo, pero si de repente salgo algún sábado, tomas una cervecita fría el domingo, pues no sé. También te ayuda un poco a revivir. Entra bien. Pues lo has hecho muy bien el test, la verdad. Increíble. Ahora es el momento de que me digas la pregunta incómoda para la siguiente persona que venga de invitada. La pregunta va a ser ¿cuál es la excusa más barata que has utilizado para ocultar a una persona que ha salido con otra gente? Que yo nunca lo he hecho, ¿eh? Tampoco. Te lo han contado. A mí me lo han contado. Te lo han contado. Oye, pues súper bien. No nos la hemos traído. Porque hemos estado hablando todo el rato. Es verdad. Eso es buena señal. Pues muchísimas gracias por venir. Nada, gracias a ti y nada, pues cuando quieras otra. Vale, pues hablamos. Venga, muy bien. Genial. Encantado. Adiós. Chao. Ahora Mau sabe a más cosas, a más talento, a más entusiasmo. Hoy nos ha sabido a la frescura y la energía de Guillermo Campra. Guillermo Campra ha hecho que esta caña tenga un sabor aún más grande. Chao. Chao. Chao.